Thalía estrena el tema oficial de Me oyen, me escuchan, de su exitoso reto viral Thalía tiene nueva canción y su título es una de las frases que más menciones ha conseguido en las redes sociales en los últimos días, Me oyen, me escuchan, aquella pregunta que lanzó en un Facebook Live y que se convirtió en viral, fue publicada en el canal de YouTube de la cantante como su más reciente lanzamiento oficial. Sorpresa, anunció la mexicana en sus redes sociales para desarrollar que la puso música y sus frases en una notable demostración de sentido, de la oportunidad aplicada a la industria musical, descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divertiendo de con él. En menos de tu orsta publicación, el tema oficial del. La idea de convertir en una canción las frases de su vídeo viral no fue original de Thalía y su equipo. Chuy Núñez, un productor musical de México, publicó el 22 de agosto en Facebook su creación en viral y esta traspasó frontera. El tema, Me escuchan, me oyen, que está en el canal de YouTube de Thalía es el mismo producido por Chuy Núñez. Se desconoce a qué acuerdo llegaron por los arreglos, aunque él mismo confirmó que trabajó con la artista en el lanzamiento. ¿Qué les puedo yo decir? Más feliz, imposible, escribió el artista en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la estrella pop. Me oyen, me escuchan, me senten, Sparkling Heart Sorpresa, descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divertiendo de con él.